Así ardían los vehículos almacenados en un desguace en el sur de Tenerife esta tarde. La mayoría estaban sin descontaminar, por lo que se han producido explosiones de baterías, neumáticos y depósitos de combustible. Las autoridades recomendaron a los vecinos quedarse en sus casas ante la gran columna de humo negro que se produjo. Para atacar este fuego se movilizaron a bomberos de todos los parques de la isla. Buenas noches, pues nos vamos en directo hasta la zona del Medano, hasta esa zona del Medano en el sur de Tenerife para conocer cómo se encuentra hasta ahora el incendio. Alba Grillo, última hora. Pues el incendio ya se ha dado por perimetrado y se espera que en las próximas horas se dé por controlado. Durante toda la tarde han estado trabajando más de una treintena de efectivos de bomberos, también agentes de la policía local y de la Guardia Civil. También ha participado un helicóptero del GES, aunque da trabajo por delante y es que los efectivos de bomberos creen que estarán en este desguace durante prácticamente toda la noche. Puede haber sido a lo mejor una zona donde tenían acumulaciones a lo mejor de combustibles, aceites y demás, que es lo que más fácil además tiene por Arden. Afortunadamente no hemos tenido ningún daño personal, ha sido controlado bastante rápidamente el incendio, lo tenemos perimetrado, le haremos el controlado seguramente las próximas horas. Hoy ha vuelto a subir el número de contagios en las islas, hay que hablar de 5.549 nuevos casos de coronavirus desde ayer y 5 personas han fallecido a causa de esta enfermedad. Una situación que ha llevado a Sanidad a subir a Gran Canaria y a La Palma a nivel 4. Javier Sánchez. En el caso de Gran Canaria se debe a la alta ocupación tanto de unidades de planta como en la unidad de cuidados intensivos. En el caso de La Palma es debido a la alta ocupación en las camas de planta, pero también a que tiene la incidencia acumulada y la positividad más alta del archipiélago. Cerca de mil vecinos de la zona sur del volcán en La Palma han vuelto y a sus casas. Las condiciones de seguridad lo permiten. La evacuación para ellos llega a su fin, aunque el regreso no será total. Hasta la próxima semana que tengan suministro de agua. Están contentos, aunque les queda mucho trabajo por delante, sobre todo retirando la ceniza de sus viviendas. Yo la verdad no me lo creía. Sinceramente hasta que llegué ahí no me lo creía. Me dio bastante alegría la verdad. El caso adentro tiene mucho polvo. Por favor, ayúdennos, porque con esta palita no podemos sacar toda esa tierra que tenemos ahí. Y si queremos venir a vivir mañana, no podemos. Salvamento Marítimo ha rescatado este martes a 61 personas que viajaban a bordo de una neumática con destino al archipiélago y entre ellos una mujer que dio a luz esta misma tarde en plena travesía. Todos han sido trasladados a Fuerteventura y se encuentran en buen estado de salud, incluidas la madre y el recién nacido. Tras una tregua durante la noche, la calima ha regresado a las islas y se prevé que este polvo en suspensión nos acompañe hasta el jueves. Vendrá además acompañado, como en estos últimos días, de fuertes rachas de viento. Así luce la lona con la que se promociona el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria en pleno Paseo de Goya en Madrid. Esta tarde los drags Cuchi, Vulcano y Armec posaron frente a este reclamo turístico a tan solo 12 horas de que comience Fitur, donde la ciudad volverá a promocionar, entre otros reclamos, sus fiestas más internacionales. Son las medidas que estarán vigentes en Gran Canaria y La Palma a partir del sábado. Las dos islas pasarán a nivel 4 tras la evolución desfavorable de los datos COVID y de la capacidad asistencial. El horario de cierre será a las 12 de la noche y el aforo máximo del 33% en interiores y del 75% en terrazas. Las reuniones serán como máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes. Son las medidas vigentes en Tenerife desde el 10 de enero. Los niveles en el resto de las islas volverán a revisarse este jueves como viene siendo habitual. A ese nivel 4 llega por primera vez la isla de La Palma. Los datos de ocupación hospitalaria son los que han llevado Javier Sánchez a tomar esta decisión. Así es, porque se ha elevado esa ocupación, sobre todo en planta, hasta el 14,67%. Sin embargo, se mantiene en un riesgo medio la ocupación en las camas de UCI, que no pasa del 3,5%. Pero esa situación evidentemente se puede empeorar durante las próximas semanas, debido a que la incidencia acumulada es la más alta de todo el archipiélago. Llega hasta los 3,886 casos por cada 100,000 habitantes. Y todo ello porque la positividad se encuentra desbocada. El 61% de los test que se hacen son positivos. La Palma no había alcanzado el nivel 4 de alerta sanitaria. Los altos datos de contagio y los ingresos hospitalarios han sido los factores para tomar esta decisión. En torno a un 3,85% de los pacientes están ingresados en la planta de UCI y un 15,85% se refleja de presión asistencial en el Hospital Universitario de La Palma. La Palma ha aumentado su capacidad diagnóstica y eso hace que tengamos mayor número de positivos en estas últimas semanas. Las medidas a partir de este sábado ponen nuevamente el foco, por ejemplo, en la restauración. Es como una cuesta que tienes que subir, que claro, ya estábamos acostumbrados a ir a un ritmo más o menos normal, entre comillas. Ahora te lo cambian todo otra vez porque el nivel 3 sí estaba cambiado, pero no afectaba tanto, por lo menos a nosotros. Los controles de aforo se reducen nuevamente en los sectores más diversos. Los datos de contagio, eso sí, comienzan a ser inferiores a las altas que se van confirmando. Tras poco más de un mes del primer caso de la Omicron en Canarias, los expertos creen que la variante ha alcanzado el pico en toda Europa y esperan que la curva comience a descender. Eso sí, es probable que no sea la última mutación de la pandemia. Los científicos creen que la variante ha alcanzado la cuota más alta en casi toda Europa. La mayoría de los países europeos estamos ya, o acabamos de pasar el pico máximo de contagios o estamos acercándolos ya. Ese crecimiento exponencial que se veía anteriormente, pues ya no lo tenemos. En España ya se está ralentizando mucho el aumento de casos de una semana a otra o de un día a otro, con lo cual ya ves que estás alcanzando el momento en que se va a dar la vuelta. Desmienten que Omicron no sea grave, sencillamente sus consecuencias son paliadas por las vacunas. Nos ha pillado ya con un nivel de vacunación muy elevado y eso hace que el efecto a nivel de sintomatología, de hospitalizaciones y de muertes sea mucho más bajo, pero eso no quiere decir que sea más leve, quiere decir que nos ha pillado con un nivel de vacunación alto. La sexta ola nos ha pillado también tras más de 20 meses con una gran fatiga pandémica. Sí, es verdad que hay ciertas cosas que no hemos hecho bien, teníamos que haber tenido más cuidado, nos hemos confiado bastante, pero también es normal porque ya todos estamos muy saturados. Pero habrá que tener paciencia porque según la OMS y el CSIC... Esta no es la última variante que va a aparecer, de hecho probablemente la siguiente variante ya se está cociendo en algún sitio. Las personas mayores de 30 años pueden ponerse desde hoy mismo la dosis de refuerzo de vacuna de la COVID incluso sin pedir cita. Y hay cambios en los plazos para la vacuna de refuerzo. Los vacunados con Pfizer o Moderna deben esperar cinco meses desde el último pinchazo. Y los de Janssen o AstraZeneca, tres meses. Los pacientes mayores de 30 que hayan tenido COVID pueden ser inoculados cuando hayan pasado cuatro semanas desde la fecha de diagnóstico. Mientras se extiende la administración de la tercera dosis en el archipiélago, hay países como Israel donde hace semanas se comenzó a inocular la cuarta. Las vacunas preparadas para la variante inicial de Wuhan prevenían la transmisión, pero eso comenzó a cambiar con la variante Delta. El virus ha mutado y en el caso de Omicron salta prácticamente la vacuna que te puedas poner. Protegen un 40-60% evita la hospitalización y la muerte, pero no evita el contagio. Por ello Pfizer y Moderna ya trabajan en una dosis de la vacuna adaptada a las nuevas variantes que llegará a la población en los próximos meses. Pero aunque hayan pasado la enfermedad de forma leve, los contagiados con Omicron están manifestando también COVID persistente. Te deja, por ejemplo, una faringitis que te puede llevar a que tengas que poner tinaladores, a que tengas fatiga, especie renegativa, pero se te quedan una serie de secuelas que necesitan ser revisadas por un especialista. Para los expertos hay otro factor muy importante a tener en cuenta. Intentar incrementar la vacunación de esos países que te digo que donde pueden surgir otras variantes, que sea transmisible como esta, pero además virulente. Pero es necesario invertir en ciencia para saber qué puede ocurrir. Otro problema al que se enfrentan los hospitales canarios es la falta de sangre. Pueden donar incluso, fíjense, las personas que hayan pasado la COVID y no muestren síntomas transcurridos siete días. Hacen falta, como saben, 300 bolsas diarias para cubrir la demanda. Estamos haciendo un llamamiento a la población, a todos aquellos que estén sanos, que quieran y que puedan venir a donar, pues que se acerquen en estas fechas, en estos días y en estas semanas, para poder mantener el stock a un nivel óptimo y poder dar respuesta a toda la demanda y a todas las urgencias que vayan surgiendo. Y para facilitar la donación, el Instituto de Hemodonación y Hemoterapia ha puesto a disposición de los ciudadanos no solo los bancos de sangre de los hospitales y centros de salud que siguen abiertos, sino también varios puntos itinerantes en todas las islas, que se pueden consultar a través de la web efectodonación.com o pidiendo cita en el 012. Lo tenemos todo implementado para que se convierta en un lugar cada vez más seguro. El COVID no se transmite por sangre, con lo cual pues la donación es completamente segura. Hay un montón de operaciones que se han suspendido, lo vi por redes sociales y decidí que tenía que venir a donar ya, porque era muy importante. Hay que recordar que las personas que hayan pasado la COVID y no muestren síntomas, pueden donar sangre transcurridos siete días y después de 48 horas, los que se hayan vacunado. La pandemia ha generado tantos términos y expresiones que nos hemos acostumbrado a usar, pero también ha desencadenado nuevos miedos y obsesiones que debemos tomarnos en serio. Si sus hábitos se convierten en obsesivos, si evita salir a toda costa o si el miedo a contagiarse puede más que usted. Evidentemente está interfiriendo en su vida, debe identificar que tiene un problema. En ese caso lo usual es ir exponiéndose gradualmente, poco a poco, que observe que si toma las precauciones adecuadas, el riesgo no es tal y puede estar garantizando que puede salir, puede estar en contacto con personas, tomando esas medidas de seguridad. Ese sería un proceso de aproximaciones sucesivas para que esa preocupación excesiva, que es la clave, vaya disminuyendo. Tiene más que ver con problemas obsesivos, con una preocupación excesiva. De repente a lo mejor podemos ser personas vulnerables a desarrollar problemas obsesivos compulsivos. Y no sería mala idea que si observamos que persiste en el tiempo, estamos hablando de más de dos semanas, solicitar ayuda profesional. Si se identifica con esta descripción padece usted coronafobia, pero tiene solución, lo mejor es atajarlo lo antes posible. La capital de Fuerteventura aplaza el carnaval debido a la situación epidemiológica que vive la isla. El Consejo del Carnaval ha decidido hoy posponerlo a marzo. Concretamente, la nueva fecha será del 17 hasta el 27 de marzo y habrá un encuentro de murgas, gala drag, gala infantil y más iniciativas. El concejal de festejos de Puerto del Rosario, David Perdomo, ha dicho que los días festivos se mantienen sin cambio. Eso sí, esta decisión puede modificarse si la evolución de la pandemia lo requiere. Las fiestas del almendro en flor, que se celebran cada año el primer fin de semana de febrero en Tejeda, quedan suspendidas por la situación sanitaria que vive Gran Canaria. Esta fiesta, calificada de interés turístico nacional, hubiese cumplido 50 años, pero el ayuntamiento ha decidido no celebrarla, ya que se reúnen miles de personas en un pueblo muy pequeño. En el comunicado alegan que se cancelan por prudencia y sensatez debido al alto índice de contagios que vive la isla. Para un millar de vecinos, la evacuación por el volcán de Cumbre Vieja llega hoy a su fin. Vuelven a sus hogares porque sus barrios reúnen las condiciones de seguridad. El regreso no será pleno, eso sí, hasta la próxima semana. Paolo no entraba en el restaurante Las Norias desde noviembre. Milagros, cada semana acudía a Las Manchas a comprobar cómo estaba su casa. Es una etapa de adaptación a todo lo nuevo que nos ha sobrevenido, pero que pienso que lo podemos superar. El horizonte no es infinito, sino que está cerca. Ahora, después de casi cuatro meses, puede volver sin permiso y sin horarios, igual que Raúl, para el que es inevitable traer consigo los recuerdos. Todo estaba precioso, verde, de hiedra, de flores y todo se ha secado. Bueno, yo la encontré mejor de lo que pensaba porque yo pensé perderla. José Francisco prefiere quedarse con lo bueno, igual que Gabriel. Yo la verdad no me lo creía. Sinceramente, hasta que llegué ahí no me lo creía. Aunque todavía no puede quedarse en casa. No tenemos acceso, que es lo peor. Y por otro lado, el agua que no ha llegado. Los problemas de suministro se suman a las horas de limpieza que quedan por delante. Camas, todo con burla de polvo. Habilitar las casas, las entradas a las casas y las pistas principales más bien. La casa de José, por ejemplo, resistió, pero el techo de su garaje cedió ante el peso de la ceniza. Por eso hay quienes piden la ayuda de maquinaria pesada. Una persona o dos personas con pico y pala, con pala, no se puede quitar. Esto se hace con mucha energía, mucho corazón y sobre todo mucha ayuda. Como ellos, unos mil vecinos y vecinas de la zona sur de Las Coladas pueden empezar a reconstruir la vida en sus hogares. El gobierno de España asegura que ya se ha movilizado el 60% de los más de 400 millones que se han aprobado hasta ahora para la reconstrucción de La Palma. Una tarea sobre la que esta tarde han hablado en la reunión telemática que ha mantenido el presidente de Canarias con el ministro de Presidencia, Félix Bolaño. Han llegado ya a La Palma en torno a 220 millones de euros de las distintas administraciones y más fondos que irán llegando en las próximas semanas y los próximos meses. Y también hemos cerrado que en la próxima semana habrá una comisión interministerial y posteriormente una nueva comisión mixta con el gobierno de España, el gobierno de Canarias, Calildo y ayuntamientos afectados para avanzar en los procesos de reconstrucción de la isla de La Palma. Ya se ha terminado la primera gran obra de emergencia en La Palma, se trata de la carretera de Hoya del Verdugo, una vía que mejorará la movilidad de miles de personas y que gracias a ella podrán acceder a sus hogares. Esta carretera es de las catalogadas como de interés regional, ha tenido un plazo de ejecución de apenas un mes y ha costado un millón de euros. Las próximas obras que se acometerán serán la de acceso a las Norias y al camino de San Isidro. Se pretende que no se tenga que rodear la isla para poder acceder a las zonas que han quedado aisladas por la lava. Pues antes del verano podemos tener una conectividad, una pista, que será una pista digamos con plataformas de tierra, puesto que tenemos una temperatura cognitiva bastante importante, pero que bueno, que de alguna manera pueda ser una de las posibles soluciones finales, lo que es ese corredor norte-sur. A las dos menos cuartos de la tarde tuvo lugar un terremoto de magnitud 4,8 en aguas abiertas al sureste de Canarias, entre el archipiélago y el continente africano. Mientras, a 17.000 kilómetros de las islas siguen produciéndose consecuencias tras la erupción marina de Tonga en el Pacífico Sur. Ya se ha podido constatar un derrame de petróleo en la playa Bahía Blanca, en Perú, después de que el tsunami que generó la erupción provocara un accidente en una descarga de crudo. Y además, una nube tóxica de dióxido de azufre se acerca a Australia. Ya se contabilizan tres víctimas mortales y más de 80.000 damnificados. Se busca a Yumaray Cipriano Reyes, una menor desaparecida desde hace una semana en Arona, Tenerife. Tiene 13 años, mide 1,65 metros y pesa 55 kilos. Tiene los ojos marrones, pelo largo, liso y castaño. Recuerden que cualquier información sobre esta desaparición puede resultar de interés. Se lo contábamos al inicio de este informativo. Esta tarde se originaba un incendio de grandes dimensiones en un desguace en el municipio de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife. La mayoría de los vehículos estaban sin descontaminar, por lo que se han producido explosiones de baterías, neumáticos y depósitos de combustible. Alba Agrillo, cuéntanos la última hora. Pues la última hora, Pilar, es que este incendio ya se ha dado por perimetrado y se espera que las próximas horas se dé por controlado. Sobre las 4 de la tarde se iniciaba este incendio en este desguace del Médano, en el sur de Tenerife, que producía una gran columna de humo densa y negra que se podía ver desde la autopista, desde la TF1. Durante toda la tarde han estado trabajando sin parar más de una treintena de efectivos de bomberos, además de agentes de la Guardia Civil, también de la Policía Local. En la extinción de este incendio también ha participado el helicóptero del GES. Durante toda la tarde han estado actuando y ha sido una actuación que se ha producido de manera rápida y eficaz para producirse en un desguace con materiales tóxicos. Eso sí, aún queda trabajo por hacer y es que los efectivos creen que estarán trabajando durante gran parte de la noche. Ha habido daños materiales y no ha habido que lamentar daños personales. Eso sí, tres bomberos y un trabajador de este desguace han tenido que ser atendidos por el Servicio de Urgencias Canarias por inhalación de humo. En torno a las cinco de la tarde se originaba un incendio de grandes dimensiones en una planta de desguace y chatarra en Granadilla de Abona. La gran columna de humo por el material inflamable daba la voz de alarma. Ha sido una extinción peligrosa para los bomberos porque al tratarse de este material peligroso que hace pequeñas explosiones, también porque se trata de neumáticos que se queman y desprenden este humo tóxico, también pues que son vehículos sin descontaminar, con combustible, los airbags, el propio aluminio de los vehículos y bueno pues esto ha hecho que la extinción haya resultado delicada. Los efectivos han trabajado durante toda la tarde para intentar sofocar ese incendio. 30 bomberos, 6 bombas nodrizas, 2 bombas urbanas y el helicóptero del gobierno de Canarias con tareas de control. Para lo que podía haber sido en un complejo de este tipo también, que al final la inflamación y el fuego puede circular muy rápidamente, se pudo perimetrar con cierta velocidad. Se tuvo que cerrar la zona por seguridad y se desalojaron algunas viviendas vacacionales cercanas. Yo venía de la tejita y vi un fuego así enorme y entonces pues nada, me paré. Y el protocolo a seguir fue desalojarlas, porque la casa del fondo es la que me di cuenta que el humo estaba llegando. Una situación que ha ido mejorando con el paso de las horas. Tranquilidad, está todo bajo control con todas las personas que nos encontramos aquí justo detrás y de momento, pues como te decía, no hay que lamentar heridos ni lamentar otras cosas que no sean materiales. Se seguirán con las tareas de refresco del terreno. El incendio está perimetrado y se espera este controlado en las próximas horas. Hoy ha finalizado el juicio del autor confeso del crimen de la Matula, ocurrido en junio de 2018 en Las Palmas de Gran Canaria. Soledad Álvarez fue asesinada por su expareja. Este martes, sobrina y hermana de la víctima han asegurado que Soledad se quería separar, pero que el acusado no lo aceptaba. Él no quería separarse de ella. Eso fue lo que ella me contó. Eso es lo que le contó. Me contó 15 días antes de pasar toda la tragedia. Así cuenta la hermana de Soledad una de sus últimas conversaciones. La defensa insiste en los problemas mentales de Ángel. ¿Usted cree que podría estar depresivo por toda la situación que estaba pasando en el matrimonio? No lo veía depresivo, lo veía muy pensativo. Es la opinión de la sobrina de la fallecida, pero la forense que analizó la salud mental del acusado lo tiene claro. No hay enfermedad mental y tampoco existió ninguna circunstancia en el momento de los hechos que altere sus capacidades. Con respecto a sus hijos, a los que no ha vuelto a ver, no se plantea que ha sufrido un daño. Las forenses que realizaron la autopsia Soledad han ratificado que murió acuchillada. Tras los alegatos finales de todas las partes, el acusado hacía uso de su derecho a la última palabra. Soy culpable de haberle quitado la vida a mi esposa. Soy culpable de haberle arruinado la infancia a mis dos hijos. Le pido perdón a toda la familia por lo que hice. Yo solo entiendo que aquella desgraciada mañana sufría algún tipo de trastorno mental. Previsiblemente este miércoles el jurado popular emitirá su veredicto. El acusado se enfrenta entre 20 y 25 años de prisión por asesinato. En Lanzarote la Policía Nacional ha detenido a nueve hombres por un presunto delito de tráfico de drogas. Uno de ellos fue arrestado en el aeropuerto César Manrique, proveniente de un vuelo de Senegal con 400 gramos de cocaína en el interior de su organismo. Además se realizaron cinco registros en diferentes domicilios de Arrecife, donde fueron detenidos el resto de los supuestos integrantes de esta organización criminal dedicada a la introducción y distribución de venta de sustancias estupefacientes en la isla. Dos de los detenidos ya han ingresado en prisión. Y esto que están viendo sucedía a primera hora de esta tarde en el paseo marítimo de Arrecife. Un ciudadano alerta a la policía local de un bulto sospechoso flotando en el mar. A la zona acuden los agentes que después de varios intentos logran rescatar el fardo del agua y en su interior había varios kilos de hachís de los que se desconoce su procedencia. Bueno, pues tras una tregua durante la noche ya se habrán fijado que en muchos lugares de las islas la calima ha regresado. Para mañana miércoles se espera que la capa de polvo en suspensión sea más visible y es que los expertos señalan que habrá un repunte a lo largo de las próximas horas en las que la calima llegará en grandes cantidades y nos acompañará hasta el jueves. Este polvo proveniente del continente africano vendrá con fuertes rachas de viento, sobre todo en las islas occidentales. El mal tiempo ha dejado consecuencias en el sector primario del hierro. Caída de muros y daños en las cosechas de frutas, muchas de ellas han quedado tiradas en el suelo o están arañadas. El Cabildo quiere hacer una primera evaluación técnica. Atrás queda un fin de semana de fuertes rachas de viento y calima, un cóctel que ha dejado daños en el sector primario del hierro. El Cabildo camina hacia una primera evaluación técnica de la situación. Hemos solicitado en un primer momento al área de agricultura que haga una valoración a nivel técnico de los daños que han podido ocasionarse en las distintas edificaciones o plantaciones de la isla y también a partir de ese documento solicitarlo tanto al gobierno de Canarias como al gobierno de España las ayudas que puedan ser necesarias. Una de las zonas más afectadas, el Valle del Golfo. En esta finca de aguacate se pueden ver las consecuencias. No quiero recogerlos porque el seguro quiere verlos ahí en el suelo. Ese también es un problema. Otro cultivo, el de la piña tropical, también está dañado. Ahora tú vas y la ves virada, la ves esto, bueno, pero más adelante es cuando al mes o dos meses ves toda arañada. Cosechas que se pierden, que no entran al mercado o que se regalan. Son pérdidas directas para quienes trabajan la tierra. En algunos casos también se han visto afectadas infraestructuras. Una mujer ha dado a luz esta tarde en la neumática en la que viajaba con destino el archipiélago. Efectivos de salvamento marítimo la atendieron sin complicaciones y el bebé nació en alta mar. Tras la asistencia a la salvamar, Mizar llevó a la madre y a su bebé hasta el muelle de Gran Tarajal donde fueron atendidos por los efectivos del Servicio Canario de Salud. Madre e hijo se encuentran en buen estado. Al igual que las otras 60 personas que viajaban en la embarcación, la cuarta rescatada en Fuerteventura en lo que va de año. El ciclo de conferencias Voces desde la Frontera que se celebra en Fuerteventura trae este miércoles al Auditorio Insular al joven periodista Moha Gerú que presenta ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Es un libro en el que relata situaciones de racismo estructural que ha sufrido a lo largo de su vida. ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Es la pregunta que da título al libro autobiográfico de Moha. Las personas negras se nos esperan migrando en puestos de trabajo muy determinados en el campo y así. Entonces cuando a veces aparecemos en lugares en los que no se nos espera, pues hay una sorpresa y aunque igual esa frase no se dice de forma directa, ese pensamiento está. Pensamientos que forman parte de un imaginario colectivo difícil de combatir. Te puedes encontrar con discriminación en el acceso a la vivienda, ¿no? Como cuento en el libro, cuando no te alquilan un piso por ser una persona negra. Te puedes encontrar siendo un chaval joven que juega en un equipo de barrio, ¿no? Pues te encuentras con insultos racistas cuando vas a jugar a fútbol. Y así con un montón de situaciones, ¿no? Que convierten el racismo en una cuestión estructural. Acabar con ese racismo estructural pasaría por una mayor implicación de la sociedad. No vale con no ser racistas, ¿no? Sé que hay, lo condeno, pero no hago nada para cambiar la situación, ¿no? Y yo creo que tenemos que transformar la sociedad y transformar esa energía en energía antirracista de tomar acción desde en una cena con amigos hasta protestando contra las políticas migratorias del gobierno. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado una de las medidas estrella en materia de vivienda, el bono joven de alquiler. Una medida que tendría que haber acompañado a la nueva ley de vivienda que finalmente se retrasa. Es uno de los proyectos estrella en materia de vivienda. El bono alquiler para jóvenes entrará en vigor con fecha retroactiva de 1 de enero de este año y se calcula que estará disponible en dos meses una vez se consensúen las medidas con las comunidades en conferencia sectorial. Los requisitos para acogerse son no tener más de 35 años, cobrar un salario inferior a tres veces el indicador público de renta y estar empadronado en el domicilio para el que se pide la subvención. No hay ideologías en las que escudarse para negarles esa ayuda, ese empujón que necesitan los jóvenes para empezar sus vidas y no pueden hacerlo por carecer de medios. La ayuda máxima es de 250 euros mensuales y si con ello se puede alquilar un inmueble con una renta máxima de 600 euros se puede compartir piso y también se puede recibir la ayuda para alquilar habitaciones por un precio máximo de 300 euros. En Canarias, la Dirección General de Juventud cree que es un primer paso en una línea adecuada. Todo lo que sea beneficiar a la juventud es un avance. Creemos que faltaba, ¿no? Y ahí venía haciendo falta generar este tipo de oportunidades para que la gente joven se pueda emancipar. Desde este departamento del Ejecutivo Canario apuestan por más iniciativas para los jóvenes con planes de formación y autoempleo y por tenerlos en cuenta en el acceso a la vivienda pública. A causa de la pandemia, muchas de las gestiones administrativas que antes se podían realizar por ventanilla han dejado de hacerse dando paso a las nuevas tecnologías. Para muchos ha sido beneficioso, pero para otros supone una misión imposible. Realizar trámites administrativos por Internet, la atención telefónica automatizada y los cajeros de los bancos nos ayudan a realizar muchas gestiones. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no dominan la tecnología o con nuestros mayores? Yo tengo 75 años y yo en Internet no tengo ni idea. Tienes que ir allí a la máquina allí y tal y cual. Digo, no, vaya a estar conmigo o lo que sea, porque si no, no. Porque el trato personal es muy importante y aunque yo me maneje con el cajero, hay muchas personas que no. Porque hay que hacerlo todavía y que tenemos contacto persona a persona y volver a las antiguas ventanillas y hablar con la persona y dejarse de hablar con las máquinas. Que vuelvan a atender en las sucursales bancarias a la gente mayor, que creo que con todo lo que han sufrido y han trabajado por el país, se lo merecen. El salto tecnológico a causa de la pandemia podría poner en riesgo de exclusión a todo aquel que no domine las nuevas tecnologías, como el caso de nuestros mayores que no tienen ni los medios ni los conocimientos para integrarse. La digitalización es un paso adelante al que no debemos renunciar, que las personas puedan gestionar desde casa. Ahora bien, para las personas que no tienen estas habilidades y que necesitan una atención personalizada, la administración pública tiene que facilitar los medios humanos para atender a esas personas. Mañana comienza la Feria Internacional del Turismo FITUR 2022, una cita a la que Canarias acude con la esperanza de recuperar cuanto antes el crecimiento turístico que se ha visto ralentizado por la variante Omicron. Antes de ese encuentro, hoy el presidente de Canarias, que no podrá acudir al estar confinado, ha participado por videoconferencia en el foro turístico de Excel Tour. Allí ha llamado a dejar de lado los enfrentamientos por los fondos europeos y aspirar con sus inversiones a que los turistas que visiten las islas se sientan orgullosos del destino y quieran volver. Significa que hay un transporte público y colectivo que sea sostenible, que llegue a un hotel cuyas energías son fundamentalmente limpias, fotovoltaicas, ciclo integral del agua, que la alimentación que se sirva en ese hotel sea fundamentalmente de kilómetro uno, porque eso es apostar por la soberanía alimentaria del lugar y eso engrandece a todos los lugares. Con el lema Carnaval te quiero y una foto de Drag Chuchi. Así luce la lona de 838 metros cuadrados con la que se promociona el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria en pleno Paseo de Goya en Madrid. Esta misma tarde, los Drag Chuchi, Vulcano y Armec posaron frente a este reclamo turístico a tan solo 12 horas de que comience Fitur, donde la ciudad volverá a promocionar, entre otros reclamos, sus fiestas más internacionales. El turismo urbano, que es el que nosotros defendemos desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, se ha recuperado prácticamente en su totalidad. De hecho, ya tenemos meses que estamos superando el año 2019 y el Carnaval es un elemento de atractivo importante que nos posiciona a nivel internacional y, por tanto, no solamente que deje 40 millones de euros en la ciudad. El mantenimiento medio de un perro de unos 20 kilos es de unos 600 euros anuales. Los gastos aumentan si la salud del animal requiere de cuidados veterinarios. Bueno, pues les contamos la historia de una joven que decidió vender sus dibujos para curar a su perro, porque su operación costaba más de 1.000 euros. Luna fue el motivo por el que Lara comenzó a vender sus ilustraciones por Instagram. La perrita necesitaba una operación que Lara intenta sufragar con sus dibujos. Me la trajeron cuando yo tenía 10 años porque sufría una situación de acoso escolar y tenía depresión. Mi perra me salvó y que iba a ser yo. Tenía que salvarla a ella también de alguna forma u otra. Me daba igual pagar lo que tuviera que pagar. Desgraciadamente no superó el posoperatorio, pero su dueña debe seguir pagando la operación. Estoy muy agradecida con el trabajo de los veterinarios que atendieron a mi perra. Le intentaron todo hasta el último momento. Pero sí es verdad que, por ejemplo, cosas como podría ser anestesia se podría regular un poco más. Como Lara, miles de personas en nuestro país se enfrentan a los altos costes que acarrean las operaciones veterinarias. Son igual o tanto más caros que lo que son tratamientos en humanos. Se utilizan prácticamente los mismos fármacos. Muchos de los fármacos son idénticos, evidentemente preparados para asistencia veterinaria. En países como Portugal, las facturas veterinarias degravan fiscalmente y en otros existen hasta hospitales públicos. En España la opción más económica pasa por contratar un seguro. Tú puedes tener un seguro que te garantice que si tienes algunos gastos pues se minimicen, incluso te reintegren esos gastos. Hasta seguros plus, donde prácticamente el animal está cubierto a todos riesgos. Seguros que está comprobado a la larga salen más que rentables. Un grupo de científicos de las dos universidades canarias ha decidido por primera vez, ha accedido por primera vez a los restos aborígenes que se encuentran en el Museo del Hombre de París y que llevan 100 años intactos. Los resultados del estudio, dicen, marcarán un antes y un después en la arqueología canaria. El investigador gran canario, Chile Naranjo, envió a finales del siglo XIX restos aborígenes canarios a Francia. Allí se creía que eran los últimos descendientes del hombre de Cromañón Europeo y de ahí su interés. Pero pronto quedaron en el olvido. Este material ha estado sin estudiar todo este tiempo. Y es la primera vez que arqueólogos canarios acceden a este material. Lo que supone un hito para la investigación arqueológica canaria. Porque vamos a poder recuperar la memoria de unos huesos que salieron de nuestras islas hace más de 100 años. El excelente estado de conservación de las más de 400 piezas les permite hacer estudios de carbono-14, isotopos, ADN o microdesgaste dental que darán respuesta a cómo llegó la población a las islas. La clave es que, por ejemplo, en París hay más restos del hierro Fuerteventura o Lanzarote que en los propios museos insulares. Un vacío que esta investigación va a llenar. Si quisiéramos obtener el mismo número de restos humanos para hacer estas investigaciones, pues nos pasaríamos los próximos 30 años excavando cuevas funerarias. No vamos a tener la necesidad de ir a excavar, dejando una reserva científica para los arqueólogos del futuro. Se sabrá si la evolución en cada isla les llevó a tener rasgos físicos diferenciados, su dieta, enfermedades o cómo les afectaron los cambios climáticos. Vamos ya con un adelanto de los deportes. Hoy la actividad la ha acaparado mayoritariamente el baloncesto porque esta tarde estábamos muy pendientes de lo que hacía el Lenovo Tenerife. Daniel Álvarez, buenas noches, en Turquía. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Pilar, muy buenas noches. Pues hay que decir que las noticias no son buenas, pero también que no son las peores. Lo explicamos. Lo malo, por supuesto, perdieron los aurinegros en el segundo encuentro de su eliminatoria de Champions ante el Carcillaca, que fue mejor y además se vio beneficiado por el empuje de su afición. Lo bueno, que hay otra oportunidad y es en casa este mismo jueves para seguir adelante en la competición. También veremos cómo le va al Clarinos Tenerife en su primer partido de 2022. Está en juego en estos momentos. El Granadilla Tenerife Gatesa es una máquina de fichar en este mercado de invierno. Nuevo refuerzo y van cuatro ya en esta ventana para nuestro representante en la primera iberdrola, Luca Desa. Se suma en principio para la plantilla del B, pero ya tiene experiencia en la máxima categoría. Jugó en el Sevilla. Y nuestro menú de hoy también incluye balonmano, voleibol, motor, tenis. Muy amplio, Pilar. Todo anotado. Ahora revisamos para que nos cuentes la actualidad. Daniel, en sequía estamos contigo. Bueno, y antes, bueno, se lo hemos adelantado en el informativo porque si creían que la calima se iba, pues no, mañana vuelve a intensificarse. Victoria Pérez, buenas noches. Y encima con rachas de viento, ¿no? Eso es, Pilar. Buenas noches. Una nueva borrasca al sur de las Azores que va a condicionar el tiempo en nuestro archipiélago. Mañana nos dejará nubes altas, calima, que puede ser por momentos bastante densa, temperaturas parecidas a las de hoy y viento del sureste y sur moderado con intervalos de fuertes. Soplará fuerte y racheado en el nordeste y en las cañadas del Teide, en Tenerife y también en La Graciosa y en la vertiente oeste de Lanzarote y de Fuerteventura. Vamos a ampliar toda esta previsión después de los deportes y en una hora menos, entre muchas cosas, nos vamos en busca de los almendros en flor, que están preciosos, ¿eh? Hasta ahora. Bueno, pues enseguida vemos esos almendros en flor con nuestros compañeros de una hora menos. Y antes de despedirnos, les contamos que en el municipio Gomero de Agulo hemos estado en una clase de pintura en tela. Está abierta a todas las edades. Esta clase potencia la creatividad individual y la amistad a través del arte. Se ha convertido en una pasión para sus alumnas que demuestran su talento en cada diseño. Una vez que tengo los rojos, pues voy desde el centro hacia afuera con los amarillos. Aunque antes del color viene el diseño, laborioso y con atención al detalle. Esta clase de pintura en tela encierra muchos secretos, como el de Cande. Que nos cuenta que es toda una artista y que adora pasar el tiempo entre pinceles. O como el de Soledad, que al parecer está algo enganchada al arte. Estuve el último día, hasta las 3 de la mañana en mi casa, que me pinté la bolsa. ¿Qué vas, qué vas? Esto es un enganche. Voy a perder hasta el ojo. Y el secreto más importante de todos es... Aquí hay mucho talento. Yo creo que todo el mundo tiene un montón de talento. Solamente necesita la llave y saber cuál es. Y entonces, en este caso, ha sido mi misión. ¿Y lo práctico que es reciclar una prenda con tu propia creatividad? Pues unos simples lunarcitos en el cuello, unos simples lunarcitos en el bolsillo. Pues reciclo mi chaqueta y me la sigo poniendo. Descubiertos los secretos, nos quedamos con la esencia. Es una cosa muy terapéutica y que todo el mundo es un artista. Bueno, pues nosotros nos vamos ya. Llegan los deportes con Daniel Álvarez. Les recuerdo que pueden seguir informados en nuestra página web y redes sociales. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche.